Como bien indica en su publicidad, LittleBigPlanet ya no es un juego de plataformas, sino que es una plataforma para juegos, y esta filosofía se multiplica por la enésima potencia en LittleBigPlanet 2. La primera entrega supuso toda una revolución en el género de los juegos de plataformas, ofreciendo una original propuesta tanto en lo referente a su dirección artística como a su mecánica de juego, cuyos protagonistas, los Sackboys, ya forman parte de la iconografía lúdica del siglo XXI. Fue sobre todo el poder crear niveles y compartirnos con el resto de jugones online, lo que catapultó el éxito de esta propuesta creada por Media Molec. Dos millones de niveles creados por los usuarios dan buena cuenta de la gran aceptación y componente social que atesora LittleBigPlanet, niveles a los que podremos acceder con el juego conectándonos online. LittleBigPlanet 2 consigue evolucionar aún más aquellos aspectos que lo han hecho grande, ofreciendo muchas novedades enfocadas principalmente en la edición de niveles. En su modo offline, esta segunda parte nos ofrece un modo historia que se desgrana en 50 niveles agrupados en distintas ambientaciones. El tono simpático, el estilo visual, las plataformas, los peligros, el mover o usar objetos y las pegatinas vuelven a estar presentes. A todo ello se suman nuevos enemigos, trampas, submisiones y minijuegos. Nuevas armas, algunas absurdamente divertidas, más vehículos y más cinemáticos. En estos niveles, al cual más original será habitual superar situaciones mucho más rocambolescas. Entre los nuevos elementos que podrá usar nuestro Sackboy encontramos a destacar tres. El Controlinator, el Creatinator y el Gravinator. El Controlinator nos permite desde controlar una especie de nave espacial monoplaza para volar o planear por el escenario, hasta controlar peluches de conejo, gato y demás animales, así como otras cosas absurdas. Cada objeto que controlamos nos ofrece sus propias virtudes, muy útiles para movernos por el escenario, destrozar enemigos o evitar trampas. El Creatinator, que bien podríamos llamar el super casco de minero, nos permite crear todo aquello imaginable. El Gravinator nos permite violar la ley de la gravedad. Sin duda, estos elementos otorgan mucha frescura al desarrollo del juego, aunque no son los únicos. Encontramos también unos personajes llamados Sackboys. Sackboys, pero en plan robot, que cumplen nuestras órdenes y que podemos otorgar distintas rutinas de acción. Esto y mucho más nos espera en el modo offline. 50 niveles que no solo están pensados para satisfacer a los plataformeros, ofreciéndonos niveles largos de gran belleza visual y mejor cubabilidad, sino que además nos sirven para ver todo lo que podemos llegar a crear con todas las herramientas que se nos brindan. Muchísimas más que las de la anterior entrega. Centrándonos ahora en su apartado de creación, se mejoran las herramientas antiguas de diseño de espacios y estructuras. Se añaden las opciones indicadas anteriormente y se ofrecen conceptos que se echaban en falta. Ahora, por ejemplo, es posible situar objetos que estén condicionados a distintos interruptores. Elementos que se activen automáticamente al pasar por cierto punto. Situar trampas, más enemigos, darles atributos a los personajes y crearles una línea de comportamiento propia, por ejemplo. Las opciones de creación son casi infinitas. Pero la vertiente creativa no acaba aquí. Podemos crear la melodía del nivel, diseñar distintos Sackboys e incluso realizar nuestras propias intros, cinemáticas e incluso películas, poniendo nuestra propia voz a los personajes. Y además, como siempre, compartirlo todo online. LittleBigPlanet 2 es más que un juego. Si solo vas a jugar, sea a sus 50 niveles del disco o a los más de 2 millones de niveles que se comparten en línea, estarás solo disfrutando de un juego genial que no estarás exprimiendo al máximo. Si además eres creativo, estás ante un regalo, ante la oportunidad de demostrar otra vez tu pasión o vocación de diseñador de niveles e incluso de director de cine. Un juego así, un regalo así, no tiene precio.